Muchísimas gracias a todos, a todas que están por aquí, son muchos comentarios, se me salgan del teléfono de estarle deslizando, preguntaban por el personaje de Aquiles, sí, que claro, ¿qué onda con Aquiles? Un personaje loquísimo ver a Fernando Colunga así, ¡guau! O sea, está muy denso, está muy fuerte, estoy muy contento y la verdad, mis respetos, ¿no? O sea, ¿qué onda la lección de disciplina? Es lo que yo digo cuando me preguntan, lo disciplinado de Fernando, impresionante, yo sigo impresionado. Claro, y luego muy sabio, ¿no? Muy culto, tiene mucha experiencia en el medio, cualquier cosa, para cualquier cosa tiene una respuesta, o sea, yo de verdad estaba impresionado con él. Un gran líder, un gran líder, porque en ciertos momentos a mí me pasaba que, pues, como lo mencionamos, que estábamos inseguros y no había tanto ensayo, o sea, era mucha presión, pues, confiar, ¿no? O sea, como que siento que daba mucha confianza, había que confiar, y a la hora que lo veo lo entiendo y digo, ¡guau! ¿no? Sí, la verdad es que trabajar con Fernando fue como, fue tan muy buen aprendizaje, lo que ustedes recalcan de la disciplina, tan muy, o sea, literalmente era como... No, o sea, todo uno que tenía que estar en el set, Fernando ya estaba sentado, donde tenía que estar sentado, o sea, una locura. Y un gran líder para salvarnos de la pandemia, ¿no? O sea, también como el ejemplo y como el profesionalismo, ¿no? Cuidar todos esos detalles, ¿no? Eso también, entre otras cosas. Y además, pero fuera de la disciplina, también un tipo divertido y bromista, ¿no? O sea, como tratando de pronto de aligerar con una y otra bromilla, amoroso, generoso, como abrazador de lo que necesites, por favor. Sí, fue un... ¡Qué linda experiencia! Tenía que mostrar ese lado porque el personaje era muy denso, ¿eh? Muy, pero yo me acuerdo cuando lo vi, es que yo la primera vez que lo vi, lo vi caracterizado ahí en Underground, el día que nos estaban haciendo pruebas. Desde que fuimos, claro. Y yo como que no entendí, así lo vi un poquito de lejos y no, no, no sabía, y yo, ¡ay, qué tan sonesta! Pero claro, ya estaba caracterizado, o sea, de pieza a cabeza, y qué fantástico trabajo de caracterización hizo el equipo de Vero, ¿no? Sí. Pues nos despedimos, ¿no? Yo te digo que no leo comentarios, pero seguramente por aquí está el equipo argentino, entonces aprovecho para quienes sigan conectados, para mandarle besos hasta Buenos Aires y felicitarles por el trabajo tan lindo que hicieron. De verdad, el resultado que yo vi a cuadro me tiene muy, muy emocionado. Besos a todas las áreas, pues, a vestuario, a maquillaje, a la gente de arte, a la gente de audio, absolutamente a todos. Muchas felicidades y, bueno, a mis hermanitos actores y a mis compañeros actores que les puedo decir también. O sea, están espectaculares y los quiero mucho. Yo también, bro.